Música Me invito a irme a la muestra a... ¿Me oyes? ¿Te oyes? Sí, sí te oyes Y sobre todo a ustedes por venir O también muchas gracias a ustedes por venir Que en este momento vengan al cine Es importante para todos nosotros Para mí es fundamental Que la película se vea en el cine Y me encanta que yo pueda Estar después en la proyección Y hablar de lo que les produce Una pena que ahora solo Podré verles los ojos Pero en otro momento Espero que muy pronto Podamos quitarnos las mascarillas Eso, que la disfruten Y nos vemos a la vuelta Para ir calentando así un poco el ambiente Pues la realizadora en este caso Pues igual Inicia por cualquier aspecto que te apetezca Del trabajo, como surge En realidad estoy acostumbrada a que me hagan preguntas Y yo responder y no hablar así Yo sola de pronto Así que cuando quieran interrumpirme Me interrumpen También la película se ha puesto muy poco De momento a causa del COVID Porque hace estos estrenos finales de año Iba a empezar el recorrido en la primavera Y bueno, venía el COVID Y entonces no estoy muy habituada todavía A hablar de la película, ¿no? Así que ahora en agosto que finalmente se pudo hacer el Festival de Málaga Hacemos retomado Casi siempre lo que nos preguntan es ¿De dónde nace la idea de hacer esta película? Y creo que lo principal Era un deseo muy grande que teníamos Heidi y yo Bueno, primero debo decir que Heidi no ha podido venir Porque está en su casa trabajando en un rodaje Pero también era encantado Porque nos gusta mucho presentarla a una de las dos Como si estuviese sola y que después aparezca la otra Y las dos juntas es como un epílogo para la película, ¿no? Pero ya no ha podido estar aquí hoy Incluso me toca a mí sola Y enfrentarle Nada, les decía que la motivación principal era Que teníamos muchas ganas de hacer una película junta Donde pudiéramos poner en práctica En práctica cinematográfica Lo que había sido la relación de nosotras durante mucho tiempo Que era principalmente a través de correspondencias O de todo tipo de intercambios Pero nunca a través del cine Nosotras éramos conscientes de que De que teníamos una relación muy fuerte Que era muy especial nuestra amistad Y queríamos construir una película con esto Y sobre todo reflexionar sobre el momento que estábamos las dos viviendo Que era acercarnos a los 40 años Qué tipo de preguntas nos habitaba cada una Cómo vivíamos la profesión, la maternidad, la migración Entonces ese fue como el primer impulso Y a partir de ahí fuimos Sobre todo lo que nos llevó más tiempo Con encontrar la financiación y productores interesados Y luego lo interesante realmente del proceso Que nosotras estuvimos pues esperando A tener toda la financiación de la película Para poder entregarnos al proceso del intercambio audiovisual Que lo hicimos en tiempo real Habíamos escrito varias versiones del guión Para poder aplicar a diferentes fondos Pero a la hora ya de enfrentarnos a la película como tal Ese guión quedó apartado Porque como es una película autobiográfica En primera persona Siempre tienes que escribirla desde el presente O por lo menos así es como a nosotros nos gusta Enfrentarnos a este tipo de cines Que creo que es una de las cosas más difíciles Porque va pasando la película, tu vida, todo a la vez Y hay momentos en que ya no sabes Desde dónde estás hablando Entonces Cada vez que volvíamos al guión Para dar una subvención Ese guión ya se había quedado viejo Con lo cual Cuando empezamos finalmente El proceso de la correspondencia audiovisual Que queríamos vivirlo en tiempo real El guión se quedó apartado Fue solo una guía Y les quería contar un poco sobre este proceso Del que les estoy hablando Que fue durante nueve meses Más o menos En el que Heidi me construía una carta para mí Yo esperaba por esa carta Construía una nueva carta para ella Cartas me refiero a lo que han visto Imágenes, sonidos Y voz Muy conscientes las dos De que estábamos haciendo un esqueleto Íbamos avanzando Como una correspondencia real Porque una de las cosas que más nos interesaba Era podernos emocionar De verdad con la carta de la otra Poder responderles de verdad Y no con preguntas o respuestas Que ya nos habíamos hecho En versiones viejas del guión Entonces digamos que lo que sabíamos era Qué temas queríamos transitar Pero no sabíamos con qué imágenes Con qué palabras En qué orden Y entonces eso lo fuimos encontrando En este proceso de nueve meses En que de verdad nos íbamos enviando Las cartas Cada una trabajaba sola Y la otra esperaba por Por una nueva carta Después de este proceso Que como les decía Duró como nueve meses Y que teníamos Unas tres horas de material Entonces trabajamos Con una guionista Y una montadora Que nos ayudaron un poco A construir la película final Porque para nosotras Bueno, estábamos demasiado involucradas Cada una en sus propias cartas Y en la vida de la otra Y nos hacía como falta Una mirada externa Ese fue un momento también muy importante En el que ya finalmente Quedó este armado Que ustedes han visto Creo que eso fue como Es lo más especial del proceso Que ha sido un proceso muy vivo En el que hemos ido encontrando Cada una La forma Y hemos ido encontrando también Después del trabajo Con la guionista y la montadora Qué personaje Representaba cada una Porque aunque es Principalmente autobiográfico Hay momentos en que ya la película Te está pidiendo Que seas quizás Más coherente Con el personaje Que se ha ido construyendo Para que ese contraste También entre las dos Sea mayor Porque muchas veces Podía una misma experiencia Vivir la una o la otra Pero había un momento En que hacía falta ver A cuál de las dos Esta experiencia Le era más significativa Entonces ha sido un proceso Muy vivo Muy en tiempo real Que realmente No sé si conseguiré repetir Alguna vez La verdad Que ha sido muy 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 Muy